El mundo deja de existir Pongiro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Para encontrar la niña que fui Y algo de todo lo que viví Pongiro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Un sueño con noches brillantes al Tu mar de aguas claras y puras Y un aire cubierto de azahar Cada momento era especial Días sin presa, tardes de paz Pongiro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Yo quisiera volver a encontrar la luz Nostalgia de tanta inocencia Con el banano sobre mi piel Frente a las sombras de la pared Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Y si las lágrimas vuelven Ellas me harán más fuerte Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos Vuelvo hacia atrás y busco entre mis recuerdos ¡Fuego!